Te suelo recordar cada vez que empieza a amanecer Cada vez que la nostalgia se apodera de mi ser Te suelo recordar cada vez que empieza a anochecer Cada vez que la locura se apodera de mi ser Y no hay razones para decir que no No buscamos encontrar nuestra paz Solo digo que fuimos presos de nuestra ansiedad Te suelo recordar cada vez que empieza a anochecer Y empiezo a recorrer cada vez que tu memoria se apodera de mi ser Te suelo recordar cada vez que empieza a oscurecer Cada vez que la amargura se apodera de mi ser Y no hay razones para decir que no No buscamos encontrar nuestra paz Solo digo que fuimos presos de nuestra ansiedad Te suelo recordar cada vez que empiezo a renacer Cada vez que la euforia se apodera de mi ser Te suelo recordar cada vez que empieza a amanecer Cada vez que la nostalgia se apodera de mi ser Y no hay razones para decir que no No buscamos encontrar nuestra paz Solo digo que fuimos presos de nuestra ansiedad Y no hay razones para decir que no No buscamos encontrar nuestra paz Solo digo que fuimos presos de nuestra ansiedad No buscamos encontrar nuestra paz Solo digo que fuimos presos de nuestra ansiedad Y no hay razones para decir que no Solo digo que fuimos presos de nuestra ansiedad Solo digo que fuimos presos de nuestra ansiedad Y no hay razones para decir que fuimos presos de nuestra ansiedad Gracias por ver el video.